...personas que están en California y que están pasando por toda esta fuerte situación. Pero cambiando de tema, Tony Costa, nuestro querido Tony, publicó el video de Alaya, nuestra sobrinita, preparando una sorpresa para Damar y disfrazándose de nada más y nada menos que de una doctora. Vamos a verla. Nos vamos una vez, señorera, estamos con más de un nuevo día.